Ahora si nos damos cuenta que había de verdad razones de sobra para estar tan nerviosos, de verdad Esto es increíble, muchas gracias Mayallim Siempre han sido bastante importantes en el proceso de San Alejo porque grandes músicos que todos ustedes conocen Han hecho posible que San Alejo haga este camino de esta forma tan bonita Entonces quiero invitar al escenario a dos grandes amigos nuestros, paisanos de ustedes de aquí de Medellín Los más duros, pido un aplauso muy grande para el señor Fernando Tobonto y en la guitarra Y en la percusión Casi nadie, el señor Felipe Alzate, un aplauso para ellos por favor La música, no importa nada más ¡Woo! 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 Quiero entrar al cargado, quiero salir del lado del tiempo Quiero un aumento de salario, quiero un encuentro en el rosario Quiero entrar al cargado, quiero entrar al cargado, quiero entrar al cargado Quiero entrar al cargado, quiero entrar al cargado